y hola chau y youtube como estan sus amigos yo soy Yuta les dejo un pequeño video ya que me han preguntado ayer hice un stream ya en la nochecita de Parasitev2 y bueno me preguntó un amigo que como puede unirse al clan y bueno pues algo muy fácil yo creo que también eso no lo hice en concreto entonces es un pequeño videito rápido para ver como se puede unir al clan ok para poder unir al clan primero que nada pues vamos a ver por acá te vas a ir es digamos que lo primero sería es colocar en lo que viene siendo el nombre de tu canal al final colocar HVL entre paréntesis o muy bien entre corchetes no paréntesis entre corchetes así como está aquí que aparezca HVL entre corchetes como les dije bueno como se hace esto para los que no sepan te puedes ir al gestor de videos o te puedes ir desde acá a la opción de haz clic aquí en lo que viene siendo tu símbolo de tu canal y te va a estar donde dice opciones de creaciones que algo esté bien ahí yo casi siempre me voy desde estudio porque no gestor de video perdón no gestor de estudio gestor de video se me hace un poquito más fácil no sé pero bueno de aquí te vas a donde viene siendo donde dice canal pero no se voy un poquito lento pero más vale paso a paso y aparte de la computadora como estoy grabando va un poquito lenta ya que estás aquí te vas a ir a donde dice este acá está opciones avanzadas y me llegó un mensajito espérame tantito a ver si eh ok quiero que Julio era otro directo entonces ahí este voy a constarle para que vean que no me hago guaje ok bueno entonces te vas aquí te vas a ir a opciones avanzadas recuerden que es canal de aquí te vas a opciones avanzadas y esperamos que cargue y aquí te va a aparecer esta opción que dice cambiar le vas a dar clic aquí y te va a mandar directamente a una página de google más o google plus para que puedas cambiar ahí el nombre ok no puedes meter muchos símbolos porque no te lo permite a ver di hola merci me gusta que lo vean esta que la voy a ver si me contesta entonces te vas aquí te va a mandar directamente a una página de google más ya entras ahí y ya puedes este lo que viene siendo ya puedes tú este cambiar lo que viene siendo el nombre es algo bastante fácil bueno pues si va a hacer el cambio bastante fácil de una vez con que agregues hvl entre corchetes como está aquí al final del canal al final del nombre de tu canal esto no te va a afectar realmente nada también puedes cambiar lo demás yo no lo hago pero este digo esto realmente no te va a cambiar nada ni te va a afectar el nombre del canal y esto básicamente nada más es para que va a aparecer digamos como así como aquí va a aparecer nada más y ya tus suscriptores pueden seguir buscando por tu nombre original de la url en mi caso por ejemplo si buscan Joshua 600 así como está aquí no me van a encontrar es más fácil que me encuentres si buscan de esta manera 666 Joshua que es como aparece en mi url de mi canal ok entonces eso nada más digamos es un poco como decorativo realmente no va a afectar nada ni siquiera en la búsqueda no va a afectar en nada y es una ventaja ya que hayas agregado esto a lo que viene siendo HVL o las siglas a lo que viene siendo el nombre de tu canal al final obviamente como les dije te vas a ir al link que te voy a dejar del canal el canal del crew y aquí me vas a dejar tú un mensaje ya sea por mensaje privado por inbox por este en algún video como tú quieras lo puedes hacer no hay ningún problema y además me dice sabes que agrégame y voy a checar un titular que todavía mantenga el nombre igual y te voy a colocar en esta parte de aquí abajito en esta parte de aquí abajo como pueden ver dice miembros del clan estoy agregando aquí a las personas que ya tienen HVL que son parte del miembros del clan está Ángel Guzmal está Marce y está Mr.CJ y obviamente agregué mis demás canales ya están aquí esta parte y bueno también tenemos de este ladito tengo lo que son los moderadores de chat que está Enya y está la galleta también está por acá y bueno mi canal y el de este Final Dragon de hecho el que nada más a veces llega a los streams pues es Final Dragon que está pendiente de lo demás y recuerden que aquí sí tengo muy activo a lo que viene siendo el Naibot el Naibot aquí está hace la función de moderador también quitando algo de spam que no pongan groserías ni a polisirio también los lleva los llega a silenciar por 10 minutos no es mucho pero sí los llega a silenciar ok y es más que nada es para llevar un control del chat que no empiezan a hacer groserías ni nada por el estilo para eso me está subiendo el Naibot y bueno como muchos están también tenemos lo que viene siendo la página que está aquí la página aquí está la página del clan y ahora una vez que entran ya entran aquí a la página y igual me piden igual que piden ser miembros del clan y que lo vamos a agregar aquí la ventaja que tienen aquí digamos aquí somos 51 personas aquí 57 personas aquí somos 57 personas ahorita de las cuales pues muchos no son miembros del clan ok ya claro por ejemplo este Paz Magallanes no es miembros del clan ya que esta página del clan era para publicar dibujos originalmente pero yo decidí tomar la página para este aprovechar la página para hacerlo del clan y más que nada para aprovechar la página esa era la idea no dejarla nada más para dibujos porque casi nadie subió dibujos entonces aprovechar esta página para que los miembros del clan puedan publicar aquí sus videos sus gameplays tutoriales si hacen el stream también que publiquen aquí sus streams lo que sea de YouTube que ellos vayan subiendo para que aquí se den a conocer la ventaja que van a tener que digamos que en esta página todos los miembros del clan aunque estén aquí suscritos van a poder este publicar aquí todos sus videos y obviamente cada vez que alguien publica algo pues a los demás miembros les va a llegar una notificación de que si esta persona acaba de publicar en la página ya puedes ver si te sirve el tutorial un video por ejemplo platicando además te va a servir y al final de cuentas eso se va a generar en un suscriptor más o un posible suscriptor más ok va a potenciar lo que viene siendo tus vistas y va a a potenciar lo que vienen siendo los futuros suscriptores porque más gente te va a ver si esta persona llega a ver por ejemplo el como le diré el video y lo más si le gusta el video le va a dar like a tu video cuando lo subas aquí en la página y aquí lo vea bueno se va a compartir en su en su en su facebook en su página principal de facebook se va a publicar y lo demás digamos sus contactos o sus amigos de facebook lo van a poder ver entonces vas a llegar a más audiencia esa es también esa es la ventaja que tiene ahorita de la página entonces vas a conquistar un miembro de aquí y ya te puedes empezar a publicar y bueno también aquí nada más tengo una persona como moderadora nada más tengo a Danielita Montoya acá en la galletica un saludito galletica también se ha hecho guaje y no ha subido videos creo que está conectada entonces esa es la idea que estemos este que después de echar la mano yo ya no hago sub por sub de hecho nunca lo he hecho pero si entre los mismos de clan quieren hacerlo eso es también respetable es una forma bastante buena de subir a ver a ver si contesta entonces ella es la única moderadora que tengo aquí en el clan aunque ella no es parte del clan pues digamos la puse como moderadora a ver hola bueno para un video mejor para un video hostia llora entonces esa es la idea de hecho aquí nada más la tengo como moderadora nada más es la única persona que tengo como moderadora ok ahora también estoy viendo si elimino todos los contactos de aquí y solamente agregar a los miembros pero yo creo que no estoy viendo si dejo todo esto así como como nos va no dice por acá vale hola gente de YouTube aquí con un nuevo video con Joshua dice por acá ok chavos ahí pueden ver la galletica ahorita un ratito para que vean que si les hago caso luego me dicen que por qué no las pedo no les hago caso no si les hago caso lo que pasa es que luego quieren que les comente luego luego ok entonces esa es la idea chavos vamos a ver cómo organizamos esto y ya ven que se pueden unir bien fácil ahora aquí yo en el clan no pido cantidad de suscriptores apenas tengas un suscriptor o no tengas ningún suscriptor de forma te puedes unir no importa cuántos videos tengas no importa cuántas reproducciones tengas en un video o generes por video no importa no importa cada cuando subas videos tampoco importa esto existe digamos al menos mi idea de este clan es que ustedes puedan crecer y puedes echarle la mano para que sea aquí en youtube y que su canal sea conocido ok es también otra forma ahora para que quieran promo de canales igual pueden grabar su promo de canales y le suben obviamente a su canal le ponen licencia de creative commons para que se pueda reutilizar y me mandan su link y lo vamos a publicar en esta igual en el canal del crew para que igual sea promoción de canales con sus propios videos ok esta es también otra opción que me dio la idea este tuto critic apoyo me la dio ayer en un stream y pues me agradó me agradó ok entonces eso es todo chavos los veo en un ratito como les dije aquí pues ya ya han estado publicando por acá hay personas que ya han empezado a publicar sus videos no sé realmente que tan bien les vaya o que tan mal les llegue ayer quien sabe pero yo espero que les vaya bien a todos ustedes y que bueno que aprovechen esta oportunidad que les estamos dando ahorita o que esa oportunidad que pueden tener ustedes para crecer rápido aquí en youtube también no rápido porque digo el canal crezca entre el clan sea más grande y haya más miembros en la página de facebook va a haber más gente que vea tus videos vas a tener más reproducciones más gente que te puede llegar a conocer aquí aquí subió uno aquí tengo otro es el de yo los textura para Mike a Poké de edición acá otro de Kevin Gamer digo Kevin Mendoza Martínez acá otro de Claverito de hecho este aquí pues yo no sé exactamente como aparece su canal de youtube porque no aparece de hecho ya lo que deberían de ponerlo así y publicar acá el nombre de su canal de youtube pero pues no lo hicieron verdad yo no lo hago por acá porque realmente mi canal se aparece como está este Joshua voy a poner como el nombre de mi canal para que lo puedan localizar rápido y sepa quién lo está subiendo no solamente ver el video sino también ver quién lo está subiendo en qué momento y aquí tengo visto por dos aquí igual visto por dos ya ven aquí poco a poco lo empiezan a ver la gente me gusta igual visto por tres veces el de este el de ¿cómo se llama? el de Claverito aquí también el de esto igual visto tres veces el mío visto seis veces de tutorial entonces te van a generando vistas aquí también otro de Héctor visto siete veces ya viento lo que le digo poco a poquito esto va sirviendo entonces obviamente teniendo más miembros en este clan va a ser mucho más fácil que ustedes crezcan más rápido visto diez veces y así esto va a ir creciendo va a ir creciendo acá trece veces y lo demás ok y bueno pues ahora sí que se escuchan espero que les haya gustado el video que les sirva y que se animen a entrar al clan y bueno nos vemos en el próximo videito y hasta la próxima bye bye